Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y un poco gordito, ¿no? Muy bien, muchas arepas. Muchas arepas. Me encanta, me encanta. ¿Sabes qué? Uno de los retos que había que hacer es representar como un poco de más edad. Siempre he tenido como carita de chavito, entonces me tuve que hacer un poco entradas, canosón, más gordo, hacerlo un poco un personaje... Más aseñorado. Más aseñorado, esa es la palabra, exactamente. Está padrísimo. Gracias. Digo, también te inspiras con el mujerón, ¿no? Ella se inspiró conmigo. Ay, sí. La Roselyn Sánchez, ¿la has visto? No, 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 no quedas de guapa el pelazo. ¿Ves con qué ojos me mira la Roselyn? Ay, sí, es increíble, me encanta la pareja. De lujuria, ¿verdad? Está muy padre. Sí, sí, sí. Oye, ahora sí que qué te trae por aquí, ya nos toca curso de verano. Ya nos toca curso de verano, tengo que invitarlos a ustedes. Es para niños, es para niños, es para niños. Curso de verano, ya empezamos el curso de verano. En cuanto se termine la locura del mundial, al otro día, el 14, empezamos el curso de verano. Así que los invitamos a todos los niños, a todos los papás y las mamás que vean que sus niños tienen habilidades, aptitudes, interés. O curiosidad. O curiosidad por la actuación, por el canto, por el baile. El curso de verano es un taller, digamos, que hacemos todos los días durante un mes, en donde los chavos toman canto, baile, actuación y montaje. Y vamos montando una obra, dependiendo de la edad de los niños, y vamos montándoles la obra. Y al final la presentan en un teatro, con vestuario. Ah, venimos con nosotros a veces. Ya sé, ya sé, sí. Como de fin de curso vienen y nos presentan. Hacen parodias también, ¿no? Exacto, el trabajo que aprendieron en el curso y está padrísimo. La verdad es que está padre y es bien formativo, ¿no? Hay muchos niños que tienen un montón de talento y que ya están haciendo carrera, como es el caso del Monche. Del Monche, de la SECU, de Luis Felipe, que ya están trabajando ahí, o de Mauro, que está en Sabadazo. Y hay otros niños que, bueno, que les ayudan mucho para su desenvolvimiento, para trabajar en equipo, ya sabes. O sea, evitarse timidez y cosas, inseguridades, que aparte también los chavos a veces, ¿no? Sí, 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 los chiquititos y eso. Y luego ya ves al niño ya como muy contentote y ya hablando en público. Y muchos se quedan con nosotros en el taller, digamos, ya largo, ¿no? Que se lo entran a los cursos. ¿De qué edades pueden entrar a estos cursos? Mira, este curso de verano que está aquí, Merito, de los cinco años, si están ya bastante abusados. Despiertito. De seis años es lo mejor. Ahí me quedo quieto. Ahí está, quietecito. De los seis años. ¿Y esto es en cada una de tus escuelas? En cada uno de los planteles. Tenemos tres planteles. Dos aquí en la Ciudad de México. Uno en el norte y otro en el sur, muy cerquita de mi casa, Televisa. Ese imperio siempre está en expansión, además. Sí, ¿verdad? Y Mérida, Yucatán. Mérida, Yucatán. Pachuca no tenías uno. Pachuca teníamos uno, pero hemos terminado el contrato de diez años estuvimos con ellos. Diez años de estar trabajando. Y ahora, bueno, pues hemos concluido esa solicitud. Pero hay tres de las cuales pueden entrar. Los tres de estos planteles están buenísimos. ¿Estás haciendo estando? ¿Por qué? Voy a empezar a hacer estando. ¡Ah, qué tarde! Sí, queremos verte. ¿Cuándo, cómo, dónde? Estoy preparada. Pues que acabe el Mundial. Todo es que acabe el Mundial. Exacto, ya que acabe. Ya que acabe el Mundial. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.